La creación de acuerdo a dos entidades de aquí de los Estados Unidos a nivel global europeo que se llama el American College of Advanced Medicine, ACAN, su sigla, el American Board of Anti-Aging Medicine, el Board of Anti-Aging Medicine, describe la quelación que está en existencia desde 1940 y tanto para poder detoxificar y eliminar de nuestro sistema a nivel intracelular del cerebro, del hueso, del corazón, de los músculos, metales pesados, venenos, usando una sustancia que se llama EDTA, eso se pronuncia aquí etiline, diamine, tetraacetic acid, eso usualmente es como un quelante, es como un imán, donde quiera que le entra en el sistema sanguíneo a nuestro cuerpo y hay unos metales, hay calcificación, hay veneno, él lo agarra y lo atrae y nosotros lo eliminamos a través de la orina. Entonces hasta nivel intravenoso dura aproximadamente unas dos horas y medias en la terapia, ok, y es algo muy beneficioso específicamente para la detoxificación de metales pesados de veneno. Resulta ser que en el medio ambiente, en la gasolina, en las comidas, en la tierra, en las frutas, en las ropas, en los cosméticos, en los perfumes, en los espaldes de uñas, en los colorantes de la piel, en todo eso, de la única forma que eso se puede mantener y darle colores diferentes y estar en un tiempo alto sin decaerse, sin morir, sin dañarse, le ponen minerales, le ponen metales, eso extiende la vida. En cantidades muy pequeñas no hay problema, eso es inevitable, pero cuando llega un problema que nosotros a nivel metabólicamente no podemos detoxificar, porque tenemos el hígado graso, porque tenemos síndrome metabólico, porque tenemos un problema de sistema inmune, cuando nosotros no podemos eliminar todo eso, ahí entonces ¿dónde viene la quelación? Que nosotros buscamos, primero hacemos el suero, una solución, le ponemos varias sustancias de vitaminas, minerales, enzimas, aminoácidos, anticoagulante, todo eso antiinflamatorio y antioxidante, todo eso lo vamos a poner dentro de ese suero, buscamos una avena, una muy buena avena, ponemos un catéter, ponemos la línea intravenosa y ahí administramos este suero con altas dosis de vitamina C, no cualquier vitamina C, hay varios tipos de vitamina C, pero no voy a decir esto, es mi secreto, ahora sí, todo el que está en cualquier lado, usted puede usar cualquier tipo de vitamina C, cualquier tipo de mineral, cualquier tipo de aminoácidos, el punto es saber que eso que estoy usando son orgánicos, que no te causa ningún daño, y por eso cuando tú vas a un profesional que está entrenado, certificado, con este tipo de infusión que va a hacer, tú vas a sentir y vas a ver efectos muy positivos en base a todo lo que tú has sentido. Que nosotros buscamos, primero hacemos el suero, una solución, le ponemos varias sustancias de vitaminas, minerales, enzimas, aminoácidos, anticoagulante, todo eso antiinflamatorio y antioxidante, todo eso lo vamos a poner dentro de ese suero, buscamos una avena, una muy buena avena, ponemos un catéter, ponemos la línea intravenosa y ahí administramos este suero con altas dosis de vitamina C, no cualquier vitamina C, hay varios tipos de vitamina C, pero no voy a decir esto, es mi secreto, ahora sí, todo el que está en cualquier lado, usted puede usar cualquier tipo de vitamina C, cualquier tipo de mineral, cualquier tipo de aminoácidos, el punto es saber que eso que estoy usando son orgánicos, que no te causa ningún daño, y por eso cuando tú vas a un profesional que está entrenado, certificado, con este tipo de infusión que va a hacer, tú vas a sentir y vas a ver efectos muy positivos en base a todo lo que tú has sentido. Aquí empiezo, como ya ustedes saben, con las referencias, aquí es donde viene, donde está, donde podemos buscar la información de que en realidad la quelación sí trabaja de un modo de vista científico clínico que ha sido comprobado y efectivo y se llama el TAC Trial. Este es otro reporte de, vamos a decir, darle la bienvenida y la gracia al doctor Gervasio Lamas, cardiólogo, que es él quien puedo decir boca abierta, que en estos últimos tiempos abrió la puerta para que todos nosotros, los que estamos en el área de medicina regenerativa, de medicina funcional, de medicina preventiva, podamos utilizar los elementos de detoxificación a nivel de estudios avanzados y usando los hallazgos para poder darle soporte a que la quelación sí trabaja. Todos ustedes pueden entrar aquí. Tenemos que darle el apoyo al doctor Gervasio Lamas, porque este individuo, este doctor, este latino, este cardiólogo, que en un momento atrás no creía en esto, pues no tenía suficiente información. Gracias a él, hoy, la mayoría de los médicos a nivel aquí en los Estados Unidos podemos trabajar con la quelación. Otro estudio de referencia en donde ustedes van a ver más hacia adelante como el doctor Gervasio Lamas pudo revertir y evitar que hagan específicamente removerle, cortarle, amputarle la pierna, dedos. Es increíble lo que nosotros usando la quelación entre unas 40 a 50 terapias y ayudando también a la demencia. Todas las gráficas que ustedes van a ver vienen del doctor Gervasio Lamas y aquí hay evidencia científica que esto sí trabaja. ¿Qué podemos nosotros esperar de la quelación? Recuerda que la quelación va a remover elementos tóxicos, elementos metales que pueden construir el sistema microvascular y el sistema vascular, no tan solo a nivel coronario, no tan solo a nivel periférico de las piernas, pero también a nivel cerebral, pulmonar, en sí, a nivel general de nuestro cuerpo. En el primer ensayo, en el primer estudio, se le ataron 30 millones de dólares. En el de ahora, se le dieron 36 millones de dólares, pero todavía necesitamos más apoyo para más investigación. Aquí podemos notar una ilustración, vamos a decir, de la circulación tuya, la sangre, los glóbulos rojos y lo que ves en bolitas aquí, que eso parece como si fuera un globito, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí para que lo puedas ver. Fija, esto que está aquí, esto que está aquí, eso simula un metal, un metal circulando, flotando en nuestros tejidos, en nuestra sangre, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que ese metal, vamos a venir ahora con la tabla periódica, en donde te va a enseñar lo que puede hacer específicamente la quelación. Aquí tú puedes notar que esta es la tabla periódica. Cada elemento que está aquí está clasificado por características que se parecen casi una a todas ellas. Aquí podemos encontrar elementos que son radiactivos, elementos que son metales, elementos que son problemas, vamos a decir, para nuestra nutrición si está en un exceso y para eso se hace un examen de orina específico, el cual ayuda inmediatamente. Es increíble como esto ayuda a, de una forma u otra, a remover todos estos metales. Es increíble que todos los elementos que podemos ver nosotros, que están circulando en el medio ambiente, que están circulando en nuestra vida, en nuestra comida, en las medicinas, ¿ok? Todo esto que está aquí circulando, todos estos metales, todos estos elementos que podemos encontrar en todo lo que nos rodea, incluyendo el agua. Nosotros estamos expuestos a esto continuamente. Aquí te enseño parte de los medios que nosotros podemos estar expuestos a este tipo de veneno, de metales, como el plomo, como el cadmium, como el mercurio, como el arsenio. Y así como tú puedes ver aquí en el agua, ¿ok? En respiradores, cuando hay pintura, por ejemplo, en la gasolina, en las comidas, los alimentos procesados, en el cigarrillo. En realidad, nosotros podemos ver y encontrar todo esto a nivel del medio ambiente, donde tú y yo estamos al instante. Para que puedas ver, yo también como diabético, y estoy expuesto a todos estos metales, yo me hago mi quelación. ¿Y qué es lo que es la quelación? Es prácticamente coger un magneto o un imán y va a alar a todos los metales a través de una infusión, una vez más, con un compuesto que se llama EDTA, aparte de otros minerales y vitaminas que tenemos que poner en la solución intravenosa. Aquí estoy yo con el Dr. Radek, mi mentor, el que me está poniendo la terapia de quelación, porque una vez más, todos nosotros estamos expuestos a esto. Y si trabajamos preventivamente, vamos a evitar la isquemia, la muerte de tejido, la amputación del pie diabético de un dedo, el poder revertir o arreglar a nivel de arterias coronarias, a nivel de las arterias cerebrales, a nivel de perfusión y circulación, a nivel general del cuerpo. Continuamente, esto puede permanecer después que uno haya terminado las terapias, que usualmente son 40 terapias. Usualmente, el protocolo son 40 terapias una vez a la semana. Para que ustedes tengan una idea, cuando se hacen unos estudios para ver si algo trabaja o no trabaja, usualmente se hace lo que se llama un placebo. El placebo significa que el paciente no sabe lo que le están poniendo, él cree que le estamos haciendo una quelación, pero él no lo sabe. A otro paciente sí se le está poniendo la quelación, pero tampoco él lo sabe. Pero también, además de esto, el doctor que está haciendo estos tratamientos no sabe cuál de los dos pacientes tienen la quelación. Esto es lo que se le llama un estudio ciego, en el cual aquí nadie sabe de los que están interviniendo en esto, quién está teniendo la quelación y quién no. Es algo cruel, pero esta es la forma como podemos nosotros comprobar, a través de estudios científicos y de reproducciones científicas, que si en realidad la quelación trabaja, el cual tú lo puedes ver aquí, esta línea aquí indica en la parte azul, como ves aquí, los pacientes que han tenido la terapia de quelación y no tuvieron ninguna pérdida de sus miembros, si la agarramos a tiempo, no tuvieron otros infartos al corazón, o que su azúcar fue mejor, independientemente de eso, la demencia a nivel vascular, la cantidad de pacientes con problemas de Alzheimer's, de Parkinson's, de problemas circulatorios, de trombosis venosa profunda, todos estos pacientes tienen una ayuda directa e indirectamente para remover estos tóxicos que pueden estar en cada tejido nuestro. Es increíble lo que esto puede hacer. Esto que ves aquí es específicamente algo que papá Dios te dio a ti y me dio a mí, las fases de detoxificación. Por eso nosotros tenemos que ayudar, no tan solo al sistema gastrointestinal, sino también al hígado, para poder reducir y combatir estas intervenciones, estas contaminaciones, estos venenos, estos tóxicos, por no tan solo metales pesados, pero también por radicales libres. Esto pasa en tu cuerpo bajo circunstancias normales. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ya verás. Nosotros tenemos, así como tú ves aquí, tenemos un sistema, voy a ponerle la lucecita otra vez para que veas. Te fijas aquí, tenemos un sistema que se llama catalase. Ese catalase va a reducir estos radicales libres que todos son malos para nosotros, que hacen inflamación, promueven el cáncer, problemas de circulación y problemas del sistema inmune. Pero, ¿qué pasa? Si el catalase, ese sistema interno que tenemos nosotros, le falta hierro, él no trabaja apropiadamente. Tenemos otro sistema de detoxificación que se llama la dismutasa superoxidasa, que nos ayuda a combatir estos radicales libres, lo que causa una vez más o promueve cáncer, inflamación, perfusión, daño a tejido endotelial, inflamación a nivel general completa. ¿Qué es lo que pasa? Que si tenemos una deficiencia en magnesio, y tenemos una deficiencia en zinc, tenemos una deficiencia en cobre, en el cobre, él no puede trabajar. Pero tenemos otro más, tenemos el sistema de la glutatión. Pero si tu sistema de glutatión no tiene suficiente selenio en tu cuerpo, ninguno de ellos trabaja, o no se activan a las rapidez que tienen que hacerlo. Eso es de ese punto de vista, un problema de daño de enzimas, o un problema de deficiencias de vitaminas y minerales. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos plomo, cuando nosotros tenemos mercurio, el cadmium, todos estos metales pesados, ¿qué van a hacer? Van a bloquear específicamente esta enzima que está aquí, que es la que ayuda a activar el glutatión para poder combatir y ser antiinflamatorio, antioxidante. Lo más potente que hay. Pero ya te das cuenta, una vez más, los metales pesados están completamente demostrados ya que obstruyen nuestro sistema de detoxificación a nivel corporal. Es decir, necesitamos la creación. Para que tengas una idea de lo que es una oxidación, óxido, piensa en esto. Esto que está aquí en amarillo, vamos a llamarle un electrón. Si por si acaso viene otro individuo aquí y le coge un electrón, eso se llama que perdió un electrón. Eso es lo que es una oxidación, o un estado de oxidación. Cuando una molécula, un átomo pierde un electrón, ya sea porque lo donó o porque se lo quitaron. Solo que nosotros queremos usar es un antioxidante. Un antioxidante evita que otro átomo venga y le robe y le coja un electrón, un hidrógeno. Y al hacer esto, pues evita que la molécula, que el átomo, esté inestable y que pueda llegar a ser o a convertirse en un problema de inflamación, de radicales libres, de cáncer, de todo lo que estamos hablando. Son realidad. Esto es física, esto es química, esto es bioquímica. Como puedes ver aquí, aquí tenemos un paciente que ya tiene aquí en el dedo gordo, aquí lo puede ver, cangrena. Y ya ha perdido cuatro de sus pies, de sus dedos, perdón. Y aquí como puedes ver en la primera, dice baseline. Baseline significa antes de darle un tratamiento en el caso de quelación. Aquí está la infusión de quelación 21. Por favor, Gracias. 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 Esto es increíble. Y por eso es que yo le digo a todos ustedes, una vez más, la verdad absoluta solamente la tiene Dios. Pero hay evidencias científicas de que con la quelación, con el ozoro, con los sueros vitaminados, con las minerales, con las vitaminas orgánicas, nosotros podemos revertir isquemia, ese tejido necrotizado, ese tejido que está a punto de que vaya una amputación por cangrena, por muerte de tejido. Simplemente dándole al tejido oxígeno, ayudando a la circulación, dándole sus nutrientes que él no puede tener, puesto que tiene obstrucción a nivel microvascular. Espero que le haya gustado. Una vez más, suscríbase a mi canal. Yo soy Dante Joa. Si le gustó, por favor, compártalo y escríbeme en sus comentarios si de verdad le gustó y aprendió algo. Tenemos ayuda en la República Dominicana y aquí en los Estados Unidos. Que Dios me lo bendiga a todos.